Alrededor de la 1 y 20 de la tarde llegó el material electoral hasta el centro experimental del INIAP. En un helicóptero de fuerzas armadas, los militares se encargaron de su custodia y traslado desde Quito a la Concordia. Bueno, en este momento hemos procedido a trasladar desde el IGM de Quito acá al centro del INIAP las 75 kits electorales que van a servir para el proceso electoral del Cantón de la Concordia. El reparto de los kits electorales se realizará desde el sábado hasta los 7 recintos, 5 urbanos y 2 rurales de la Concordia. Todos estos kits electorales van a permanecer aquí en el INIAP con resguardo de las fuerzas armadas, quienes son los responsables de la seguridad de los kits electorales, hasta el día de mañana que van a proceder a trasladarse a los recintos respectivos para la consulta popular. Entre tanto en las escuelas que son recinto electoral ya se observa la presencia de los militares. Aquí reciben capacitación los miembros de juntas receptoras del voto. Al momento de la hora de entrada, a las 6 de la mañana, cómo recibir a las personas que van a votar, el conteo de votos. En el Cantón de la Concordia ya no se hace campaña, pero se observan las banderas de las provincias de Santo Domingo y de Esmeraldas. Los concordenses deberán decidir a cuál de ellas quieren pertenecer. Sí, ya lo decidí. El pueblo, el pueblo tiene que decidir en la urna a quién quiere pertenecer. De momento en la Concordia no se registra ningún detenido por infringir la ley seca. En la Concordia, con imágenes de Javier Salazar y Cleber Guamaní, Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su televisión pública.